ok mi gente y así termina nuestra aventura aquí en lago de pesca la victoria si usted quiere pasar un momento agradable y bueno y quiere venir fácil llegar estamos aquí en el departamento del cauca a 10 minutos de caloto mire todo lo que nos llevamos así que si quiere venir en familia a pasar bueno hay de todo hay de todo venga y pase la buena y ya pronto cosecha de mango y aquí y